La reacción de Omar Sánchez al saber que su exmujer Anabel Pantoja está embarazada. Anabel Pantoja, 37 años, está embarazada de 4 meses. Ha sido ella misma la que ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista Lecturas para anunciar la mejor noticia de su vida. Tal y como ha contado la sobrina de Isabel Pantoja, cumplo el sueño de tener una familia. En unos meses, su novio David y ella darán la bienvenida a un bebé del que todavía no saben si es niño o niña y que llegará para completar su felicidad. Una noticia sobre la que ha habido muchas reacciones. Entre ellas, algunas muy llamativas. Una de las más esperadas era la de Omar Sánchez, 33 años, el exmarido de Anabel. Ahora se ha sabido cómo se encuentra tras una mañana en la que no se ha dejado de hablar del embarazo de la que fuera su mujer. Ha sido la colaboradora Marta López la que ha contado en Vamos a ver cómo se encuentra Omar Sánchez. Marta es amiga del Canario y al conocer la noticia del embarazo de Anabel Pantoja, no ha dudado en levantar al teléfono para hablar con él. Tras su conversación, López ha revelado que ha notado a su amigo afectado. Le he notado. Está mal. Por un lado, Marta López ha recordado algo que marcó la relación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Según ella, al canario, le pondrá triste porque que Anabel dijera públicamente que no quería ser mamá con Omar, fue una parte muy dura de su relación. Cabe recordar que en su día él sí que habría tenido deseos de formar una familia con la sobrina de Isabel Pantoja. Sin embargo, cuando estaban juntos, Anabel no habría visto el momento para dar el paso de quedarse embarazada. Un tema que pudo hacer mella en su matrimonio y sobre el que después Anabel cambió de parecer hasta que ahora ha visto cumplido este sueño. Anabel Pantoja 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 Anabel Pantoja